¡Fernando Alonso es dos veces campeón de la Fórmula 1! Ha competido en Le Mans, en las 500 millas de Indianapolis. Ahorita es piloto de Aston Martin y es una leyenda viviente del automovilismo mundial. Vamos a darle un gran aplauso a Fernando Alonso que está hoy aquí, poco a poco. ¿Qué tal amigos del Grupo Reforma? Estamos transmitiendo completamente en vivo. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Centro Comercial Mítica, donde cientos y cientos de personas de afición mexicana se dieron cita para recibir al dos veces campeón del mundo, Fernando Alonso. El español está en territorio mexicano, lo que era el gran premio de la Ciudad de México. Y pues está recibiendo un excelente recibimiento como se lo merece. ¡Fernando Alonso! ¡Fernando Alonso! ¡Fernando Alonso! de México. Inesperada, una sorpresa. No, no puedo creer eso. Bueno, a ver, vamos a bajar un poco el volumen. Fernando, bienvenido a México. ¿Cómo sientes el ambiente previo al gran premio de la Fórmula 1 de aquí de México? Bueno, ya lo vemos, ¿no? El ambiente es increíble. Gracias. Y sí, contento, contento de estar acá otra vez, de vivir otro gran premio de México. Esta vez con más opciones de los últimos años. Tengo un coche competitivo, un coche más rápido y ojalá poder disfrutar de un buen domingo. Oye, debutaste en 2001. Eres súper joven. Debutaste extremadamente joven también. ¿Dónde sigue este fuego? Lo que saca Fernando Alonso para continuar siendo tan competitivo y tan apasionado en un deporte que es cutthroat, la verdad. Sí, bueno, soy muy competitivo. Me gusta siempre intentar ganar a todo lo que hago. No es diferente en la Fórmula 1. Así que, bueno, tantos años ya en el deporte. Me han enseñado que hay momentos buenos, momentos malos, pero siempre tienes que estar ahí luchando y esperando una buena temporada. Y el mejor ejemplo es este año. Después de varios años que tuvimos alguna dificultad, de repente este año he vuelto a disfrutar de los podios, he vuelto a disfrutar de sentirme rápido y esto es lo que me motiva a seguir siempre. Pero aparte, eres un apasionado del deporte motor. Cuéntanos un poquito de la fundación que tienes, que está ayudando a pilotos muy, muy jóvenes. Sí, me gusta ayudar también al futuro, a futuras generaciones. En España tengo un karting school, una escuela para niños, donde, bueno, aquí tenemos a la escuela. Y me encanta que gente pueda conocer un poco más el deporte que amo, el automovilismo y poder disfrutar de esta pasión y compartirla con otros niños. Oye, ¿has jugado qué prefieres alguna vez en la vida? Que tienes que, te voy a dar dos opciones y tú me tienes que contestar rápido. Ok. ¿Qué prefieres de tus apodos? ¿Nando o Samurai? Nando. ¿Qué prefieres? ¿Circuito nocturno o circuito de día? De día, el más clásico. Ok. ¿Para tu vida normal, diaria, atleisure o algo más formalito? Informal, t-shirt. Informal, informal. ¿Y qué prefieres, la playa o la nieve? A mí. La playa. ¿Y los tacos o la paella? Las dos cosas. Bien, me encanta esa respuesta. A ver, el público. Tenemos a un afortunado del público para que le haga una pregunta a Fernando Alonso. ¿Por dónde estás? Acá, acá. A ver, una pregunta rapidísima. ¿Cuál ha sido el momento más difícil que has pasado en la Fórmula 1? ¿El momento más difícil? Yo diría que el 2002, porque debuté en el 2001 con Minardi y justo en el 2002 tuve que hacer un año de probador, un año de test driver con Renault. Y bueno, justo después de empezar la Fórmula 1 y de vivir la adrenalina y el entusiasmo de pilotar, ese segundo año en mi carrera, tener que ser solamente probador y ver las carreras por la televisión y ayudar al equipo. Fue un momento difícil que nunca sabes si vas a tener la oportunidad de volver a pilotar. Y bueno, luego tuve suerte y a partir del 2003 ya no tuve que parar nunca más. ¿Quién más? Un afortunado más. ¿Cuál ha sido la categoría más demandante que has participado? El karting, el karting. Tienes experiencia tú también. Pero el karting es dentro del automovilismo la categoría más pura, donde todos los cars son iguales. Eres solamente un niño, vives la competición de otra manera, con más entusiasmo, con más diversión. Ahora es más un trabajo, es más una cosa donde tienes que rendir, tienes mucha más presión, tienes los sponsors, tienes el equipo, tienes a todo el mundo en tus espaldas. Sin embargo, cuando eres niño disfrutas y es una categoría increíble el karting. Bueno, pero yo te veo disfrutando siempre muchísimo. De verdad, verte correr es una... Yo quiero saber, yo te voy a hacer una pregunta personal. ¿Cómo le haces para ir tan rápido y estar aware de todo lo que está pasando? Yo estoy impresionada porque le dices a tus ingenieros, oye, y es que vi a Lanz haciendo esto. ¿Cómo haces eso? Por favor, platícanos. Bueno, siempre estamos... Yo creo que las practice que hacemos el viernes y el sábado siempre son un poco más aburridas que la carrera. No hay tanta adrenalina, ni hay tanta gente, no hay tanto público en las gradas. Tienes un poco más de tiempo para mirar todas las cosas que hay alrededor de la pista. Y luego cuando llega el domingo, sí es verdad que a veces estamos dándonos cuenta de otras cosas que no son solamente pilotar, pero también es por la preparación. Ten en cuenta que para el Gran Premio de México, por ejemplo, aquí hemos dado en el simulador quizás 200, 250 vueltas ya. Así que todo lo que vamos a hacer este fin de semana está ya muy preparado y muy visto. Así que tenemos un poco de tiempo extra para mirar las cosas que pasan fuera. Fernando, seguro cuando eras chico tenías muchísimas inspiraciones. Y ahora tú eres inspiración de muchos chicos, como lo estamos viendo aquí. Quiero presentarte a tres promesas del automovilismo mexicano que ahorita están muy emocionados de conocerte. Maite, Patricio, Alonso, por favor, háganme favor de conocer a Fernando Alonso. Les queremos sacar una foto con ustedes y con Fernando. Por favor, pónganse para la foto. ¡No! Muchísimas gracias chicos y pues aprendan, no sé, succionen la vibra de verdad, porque están con una leyenda del automovilismo impresionante. Vénganse para acá. ¡Fernando Alonso! ¡Fernando Alonso! ¡Fernando Alonso! Y esta para mi papá. ¡Fernando Alonso! Y este es de tu gran admirador que fue a tu escuela. Gracias. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más del público que le quiera preguntar algo a Fernando Alonso? Es una última oportunidad. Hazme la pregunta. ¿Qué nos dirías a los niños para que podamos estar en la Fórmula 1 como tú? Bueno, hay que disfrutar, hay que disfrutar del deporte. Al final, sea la Fórmula 1, sea un jugador de fútbol o un atleta, siempre hay que disfrutar del deporte. Sobre todo cuando es la edad de un niño. Al final hay mucha presión a veces por parte del entorno, por parte de las familias, por parte de todo el mundo, para llegar a un objetivo, para ser profesional en algo. Pero yo creo que el deporte lo bonito es los valores que tiene, la diversión, el trabajar con otros niños y con otra gente. para conseguir un objetivo y eso te hace ser mejor persona también, no solo mejor deportista. Así que disfrutar es el consejo que siempre doy. ¡Qué bonitas palabras! Oigan, pues ahora Fernando va a firmar unas gorras y se las va a aventar. ¡Sin empujones, por favor! ¡Sin empujones, te paso el plumón! ¡Sin empujones, por favor! ¡Es cosa de suerte más que de empujar! ¡Eso, eso! ¡Ay, mi vida! ¡Ahorita, ahorita va a entrar! ¡Así está de adentro! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No, no, no, no! por favor vamos a todos a comportarnos para que todo esto salga increíble por favor Fernando pues ya nada más te queremos pedir que firmes este coche que intervino Ricardo Garduño por favor nos puedes firmar el coche donde tú quieras donde tú quieras si quieres luego te lo mandamos a España ah ok amo muy 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 bien que bonito pues oigan Fernando tiene un itinerario súper apretado vamos a agradecerle todo este tiempo que estuvo aquí con nosotros por favor y ahorita va a ponerse para la foto vamos a agradecerle gracias Fernando te invitamos a pasar para acá por favor gracias gracias vamos vamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!